El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 22 de Enero De la Carta a los Hebreos Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Pero les reprocha, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, declaró antigua a la anterior, y lo que envejece y queda anticuado está para desaparecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo teman y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas el Iscariote quien lo entregó. Palabra del Señor. Continuamos hoy con la reflexión de esta epístola a los hebreos. Estamos en el capítulo octavo y hace el autor una comparación entre la antigua y la nueva alianza. La antigua alianza se escribió sobre tablas de piedra y la ley comenzó a ser venerada pero exterior al corazón del hombre. Por eso en la época de los profetas Dios decide hacer una nueva alianza, ya no escrita en las piedras, sino escrita en el corazón, en el interior de cada persona. Una nueva alianza que para muchos hoy por hoy es lo que llamamos la religiosidad natural o la ley natural. Uno sabe desde su interior lo que Dios le pide. De corazón a corazón nos decidimos por el Señor. Es esa la nueva alianza de la cual es garante Cristo Jesús. Una alianza para siempre. Una alianza donde Dios lo pone todo y le pide al hombre que simplemente lo acoja en su interior. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo tercero de San Marcos. Marcos para muchos es conocido como el Evangelio del Disipulado. El Señor comienza a llamar a los suyos pronto antes de comenzar gran parte de su vida pública. Los detalles del texto son muy particulares. Subió a la montaña, siempre en las montañas donde el Señor hacía su oración. Es el lugar bíblico donde Dios se manifiesta, donde Dios se hace presente. En una montaña Abraham subió a sacrificar a Isaac, en una montaña Moisés recibió la ley, en una montaña Elías vio el paso de Dios, en una montaña el Señor se transfigura. En una montaña da su proyecto en lo que conocemos la bienaventuranza, su sermón de la montaña. En una montaña es crucificado. Para los judíos la montaña es el esfuerzo que hace la tierra de alargarse para tocar a Dios. Por eso es el lugar de encuentro personal con Dios. En un marco de oración, de encuentro con el Señor, Jesús va a llamar a doce para que sin dejar de ser discípulos, ahora se conviertan en apóstoles. Son las dos fases del seguimiento del Señor, el discipulado y el apostolado o la misión. El discípulo es aquel que está a los pies del maestro para escucharlo y dejarse formar por él. Toda la vida seremos discípulos, desde el último de los cristianos recién bautizados hasta el Papa Francisco. Todos tenemos que ser discípulos siempre. Pero llega un momento en el cual el Señor nos llama para ser apóstoles, para enviarnos a anunciar en su nombre. Y aquí dice el texto a quienes llamó y los llamó por sus propios nombres, conociéndolos desde su interior. Un grupo no muy selecto. Habían pescadores que eran considerados personas impuras según la tradición judía, porque estaban en contacto con las aguas y en las aguas pues habitan los seres demoníacos que se oponían a Yahvé. Habían unos medio alborotosos de las sectas antiguas de los celotes, como Simón el Celote, que tomaban unas armas para defender sus tradiciones. Había un recaudador de impuestos como era Mateo y un ladrón como era Judas. Era un grupo humanamente poco recomendable, pero allá donde abundaba el pecado iba a sobreabundar la gracia. Porque Dios nos llama a los que están capacitados, Dios llama para irnos capacitando en el camino. Por eso a veces nuestras excusas de imperfección y de pecado para comprometernos en las cosas del Señor no es válida. Porque el Señor nos va capacitando poco a poco y nos va haciendo idóneos. Pero hay que ponernos en sus manos para que Él haga la obra.